Un miembro del panel de revisión de la Casa Blanca sobre la vigilancia de la ANSA dijo que quedó absolutamente sorprendido al descubrir la falta de evidencia sobre ataques terroristas en el gigantesco registro de llamadas en Estados Unidos, fue como apóstrofe signo de interrogación abierta ¿Qué estamos haciendo aquí? Señaló Geoffrey Stone, profesor de Derecho de la Universidad de Chicago, en una entrevista concedida a NBC News. Los resultados fueron muy efímeros. Aunque Stone afirmó que la recolección masiva de registros de llamadas telefónicas era un programa lógico desde la perspectiva de la ANSA, una de las mayores preguntas que el panel de la Casa Blanca trataba de responder era si se había detenido en realidad cualquier, atentado terrorista, que podría haber sido realmente grande. No encontramos ninguno, agregó Stone. En el marco del programa de la ANSA, revelado por primera vez por el ex-contratista Edward Nauden, el organismo acumula en masa los registros de la hora y la duración de las llamadas telefónicas hechas por los ciudadanos dentro de Estados Unidos. Stone hizo uno de los cinco miembros del panel de revisión de la Casa Blanca y el único sin ninguna experiencia en el gremio de inteligencia que esta semana presentó un informe recomendando que la recolección de registros de llamadas telefónicas de lanza debe ser suspendida para proteger los derechos de privacidad de los estadounidenses.